Hola amigos, la bronquitis es la inflamación de los bronquios y se produce normalmente por un virus. Se inicia en las mucosas de la nariz, pasando a la garganta y descendiendo a los pulmones. Aparece con tos, voz ronca y a veces con flemas. Las causas son debidas al aire acondicionado, al contagio de otra persona o de su saliva y a veces por una bacteria. Hay que tener cuidado, si la tos flemática perdura varios meses se puede derivar el problema en neumonía, pulmonía o enfisema pulmonar. Si su tos en vez de mejorar, empeora, tiene fiebre o elimina sangre con la tos, siente que le falta el aliento o tiene una edad avanzada y sufre continuos accesos de tos seca, debe consultar a su médico. En caso contrario, lo primero que debe hacer es beber mucho, 5 o 6 vasos al día de agua natural o líquidos calientes. Debe descansar, respirar aire puro, no fumar, tomar mucho ajo y propóleo. El ginkgo biloba es un excelente broncodilatador en el caso de congestión en los bronquios. La loción caliente de aloe sábila con eucalito en la espalda y en el pecho nos ayudará mucho. Un remedio muy eficaz para la tos es el jarabe de cebolla que se prepara picando una cebolla grande y mezclándola con 4 cucharadas de azúcar, mejor moreno, y agregándole un litro de agua. Se deja cocer, luego reposar varias horas y a continuación se cuela y se exprime bien el zumo. Del jugo obtenido se toman 2 cucharaditas 4 o 5 veces al día, la última siempre antes de acostarse. Otro remedio también muy eficaz sería verter una cucharadita de fárfara, una cucharadita de hojas de eucalito y una cucharadita de tomillo en cuarto litro de agua hirviendo. Se deja reposar 15 minutos, se cuela y se toma a sorbitos durante todo el día. Elegís vosotros el remedio que más os guste. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten, si es así pincha me gusta, suscríbete y hasta la próxima.